Y bueno chicos antes de todo les quiero comentar que vamos por una venta de 3000 likes para seguir trayendo la serie Como están y espero que estén bastante bien en youtube y estamos en un nuevo video chicos Y pues nada en esta ocasión estamos aquí en la serie sobre los chicos Y pues hemos avanzado bastante en el episodio A ver WTF está dando un montón de lag Siempre cuando se mete la mechina en el mundo me empieza a dar lag Ok pues nada chicos la mechina acaban de matar hace un rato Estuvimos jugando un poquito antes de cámaras para conseguir la cinderpel Y últimamente o sea hemos conseguido bastante cinderpel El truco era subirle un poquito la dificultad Porque mira anda con una flor me quiere enamorar Marete tu anda enamorado ese enderman Ok pues como les he comentado chicos si quieren que sigamos trayendo la serie survival No olviden dejar su like para seguir trayendo más episodios de la serie survival Hoy me vino a tocar Perfecto lo matamos Y este no me dio enderman Ya tenemos aquí un enderpel chicos Y en la casa tenemos lo que veis siendo 16 enderpel Yo digo que va a estar bastante bien chicos Ahora lo que vamos a ocupar es polvo de blaze Vamos a ocupar polvo de blaze para hacer los ojos de ender Y oh uff uff casi me mato Y pues nada chicos les quiero comentar De que vamos a poner una meta de 3000 likes para seguir con la serie Y vamos a matar este Vamos a dos Ok ok me quemo Me quemo me quemo Y ahora se metió el agua No se si sepan chicos pero los enderman le queman el agua El esquema Y es algo que debemos de considerar Porque también vamos a ocupar llevar agua Al end Así que pues nada Ahí dejó la enderpel Y miren o sea ya se murió ahí Y pues como les digo chicos Últimamente hemos conseguido bastantes endermans Hemos conseguido bastantes enderpel Y esto es muy bien chicos Esto es muy bien Como que El juego No se si en normal no aparezcan los enderman Porque realmente o sea en el episodio Ante yo ustedes fueron testigos De que no aparecía ningún enderman Y me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Uff lo maté Uff 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 Vamos a comer chicos Vamos a dober Y pues se va a poner muy pesado O sea miren o sea lo que me bajó También debemos mejorar la armadura Hacer un montón de pociones Michelle tu sabias hacer pociones Si ya hice más de De eso De fuerza Si 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 ya hicimos pociones de fuerza Vamos a ocupar pociones de De vida instantánea O algo así Para que estarnos echando pum 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 Y hacernos Y curarnos básicamente más rápido Y pues nada Vamos a matar a un enderman Y es que bajan mucha vida Y creo que los que están ahí en el end Bajan más Así que Vamos a ocupar Llevar agua El agua es muy importante Miren o sea ahorita Se murió ahí O sea necesitamos agua Afuera A fuerzas Y pero chicos yo digo Que vamos a ocupar como unas 20 O sea ya tenemos Ya tenemos los 20 Así que pues vamos a matar Los que están por aquí nomás Para que no anden rodando Por la casa Y que no estén robando Los bloques Porque miren la mayoría Trae bloques en la mano Y la michela Hay uno ahí por la casa Mátalo O te mata Me mata Ahorita mató uno Ahorita la michela Andaba matando También me estaba ayudando A juntar enderpearls Y se la cargó el payaso Con uno Ok vamos a matar estos Nos están robando todos los bloques Ahí Pinches ratas A ver vamos a matarlo Uff uff Maté ese Nos dio enderpearls Perfecto Casi todos dan enderpearls Eso es bastante bueno Porque así podemos estar Ganando un montón de enderpearls Y cosas así Así que por nada Vamos a matar este que anda por acá Para que nos dé ese bloque Vamos a matarlo Uff O sea perfecto Lo maté Y me dio otra enderpearls Perfecto Tenemos siete enderpearls Chicos Yo con esto ya lo hacemos Y pues ahora lo que vamos a ocupar También es ir al inn Vamos a ocupar Digo al nether Para poder Lo que voy a ir haciendo Conseguir Los demás Las El polvo de blaze No tenemos más A ver vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver cuántos 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 se pueden hacer A ver voy a dejar todo esto Por acá chicos Vamos a hacer Va a hacer también El inventario Porque O sea lo tengo Petado de cosas Vamos a dejar todas esas cosas Por aquí también Debemos organizar todo Vamos a poner A organizar todas las cosas También debemos Organizarlas Y pues en si Vamos a hacer unas Pocas de Unos ojos de De ender Y pues vamos a ir A craftear ahí Perfecto Ahí está Perfecto Hicimos ahí unos ojos De ender Y pues vamos a tirar uno Para ver Que show Vamos a ver Para donde está Toda esta estructura Vamos a tirar uno El primero chicos Que hemos tirado aquí En esta serie Y pues ahí va Y es para acá chicos No tenemos que dejar Que caiga Me dijeron que no Debería dejar que caiga Para que no se explote Y pues los ojos estos Explotan pues Va a ser para allá chicos Va a ser para allá Y pues ya saben Que eso regularmente Vamos a encontrar Otra aldea Y cosas así También muchos Me estaban diciendo Que si estaría bien Que me instalara El toolbox O algo así Para que Poder poner La zona Para teletransportarnos A esta casa Para no perder la casa Porque si Que va a estar lejos Yo pienso que va a estar lejos Esperemos que no Esperemos que esté cerquita De aquí Y pues en si Ya tenemos 5 Vamos a necesitar Al Nether Para WTF Ah Se miraba como Estuviera abierto WTF Ok Vamos a dejar Esta senderpearl Por acá Vamos a dejar hasta 5 También deberíamos De dejar Vamos a ir al Nether Para conseguir las pociones Vamos a hacer pociones De vida Pociones de todo Vamos a hacer Pociones de velocidad Vamos a llevarnos Un montón de baldes de agua Porque los baldes de agua Nos ayudan contra los enderman Y los enderman Bajan mucha vida Es lo que más Tengo miedo Por los enderman Porque bajan bastante vida Y pues en si También mi armadura Está un poco gastada Yo digo que sería bien Ponerme otra armadura Hacer otra armadura Porque esta armadura Ya está muy gastada Está en las últimas Michelle ¿Tú cuántos niveles De experiencia tienes? Ni uno Ni uno Michelle te voy a dar Mi armadura Voy a ir al Nether Y te voy a dar Mi armadura Y te voy a darme la tuya Te la voy a dejar aquí Es que tú te la acabas De hacer Michelle No está tan gastada Ok aquí te la dejo Vamos a ponerlo por aquí Es que no quiero gastar Los niveles que tengo chicos Y la Michelle en si O sea la Michelle Me va a ayudar mucho Para el tema de la preparación Y todo eso La verdad Ahí está Perfecto Ok Me falta armadura Michelle Ahí está Y las botitas Perfecto Ok Voy a ir al Nether Michelle Voy a dejar Lo que más temo Es de perder esto Vamos a dejar esto Vamos a dejar la ¿Cómo se dice? La espada esa Que sea aspecto O sea También el poder Tengo filo 5 En la espada Y pues nada Me voy a llevar 2 enderpearl Por si las moscas Me voy a llevar 2 enderpearl Por si me llego a caer En la lava Cualquier cosa Poder salvarme ¿Qué más me puedo llevar? Flechas Vamos a llevar flechas Porque los gas Están muy pesados Voy a llevar al Nether Y pues vamos a ir al Nether A matar Blaze Para conseguir un montón De polvo de Waze De Waze De Blaze Me gustaría Que fueras conmigo Pero como Ponte la armadura Que dejé aquí Yo aquí dejé la armadura No, yo me tocaba A ver de qué tipo Ah, aquí tengo las flechas No, no sé Que las traigan en el inventario Ok, traemos las flechas También en el inventario ¿Qué poder es este? Poder 1 Yo quiero hacer un poder Los 30 niveles No quiero morir No quiero morir Porque los 30 niveles Los quiero asignar Para hacer un poder No sé Un poder 3 Así que por nada Vamos a jugar Con mucha estrategia Vamos a esperar Que cargue esto Porque Me acordé de que aquí Había muerto a Michelle Y no me carga el Nether WTF Ok, ok Estoy quemando Me estoy quemando A ver No pasa nada No pasa nada Aquí vamos a quitar Todo esto chicos Vamos a arreglar Toda la zona Donde está aquí Del Nether Aquí como que explotó No sé Uff Estoy quemando de repente No sé qué pedo Oh, ahí ando Ahí ando un gas Michelle se apagó esto A ver No hay problema A ver Vamos a matarlo Mató el gas El gas El gas apagó Acá Ya sé cómo Sí, sí, sí Ok, aquí el gas apagó De esto ahorita Prendes Uff, 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 uff Prendes el ¿Cómo se dice? Ok, voy a hacer un Un hoy a mí me dijeron Que hiciera esto chicos Muchos amigos Que saben mucho De esto de survival Me dijeron Que cuando hubiera gas Así pesaditos Nomás te metes para acá Y te pones a comer Y ya regenera la vida Michelle necesito Que prendas el portal Porque el portal Se me apagó Y no traigo el encendedor Necesito que lo prendas Sí, voy a regenerar aquí Y pues como les digo chicos Todo esto tenemos que pasar Es que son muy pesados Los gas O sea Es algo complicado O sea Me gustaría bajar la dificultad Porque, o sea Son enfadosos Pero pues en sí Es el chiste O sea De que sean enfadosos Es lo que Es lo que Llamamos la atención La dificultad que tiene esta Si no tuviera dificultad Está perdido Ok No, pero El problema es que por acá Se me apagó a mí Voy a tener que hacer Voy a tener que hacer Una casa Aquí en el nether Estaría muy bien Muy bien esa idea Sí, pero espérate Deja que cubra Todo esto por acá Porque Aquí Debo de asegurar Bien Me está dando un lag Que flipas Compañero A ver Vamos a Poner esto No sé por qué Pero siempre Cuando juego Su rival Así No, no Espérate Espérate No, cuidado Cuidado No te metas todavía Voy a arreglar Todo esto Tengo que bajarla Los gráficos Es que tengo todo Creo que lo tengo En alto Los gráficos Ah no Están apagados Vamos a poner esto Aquí A ver Vamos a ver por acá Últimamente O sea El minecraft De repente va bien De repente va mal Ya no sé ni cómo va el minecraft Ok Vamos a ver Ahí parece que va mejor Pero no Se nota Se nota un poco inestable Jugar en windows 10 Eso es lo que me gusta O sea No da mucho lag Va bastante fluido Y todo eso Pero el único problema Ahí es de que no se ha actualizado Y pues ya saben Que cuando juegan Windows 10 Realmente O sea Yo digo que al final A lo mejor estaría padre Hacerlo en windows 10 Porque así podríamos Llevar más oportunidades O sea Y ustedes me pueden comentar Mientras estamos en directo Estaría bastante genial Chicos Y pues el final Sería bastante épico Yo digo que estaría Bastante genial Y pues así Teríamos una fecha Para que todos estuvieran Atentos a la fecha Y estaría bastante genial Así que por nada Vamos a Pagar todo esto Vamos a ir haciendo el cuarto Michelle O sea Voy a ir haciendo todo esto Ahorita te voy a decir Cuando te puedas meter Para que entres aquí Al de este Estoy haciendo Para los que no sepan Lo que estoy haciendo Estoy haciendo como un Tipo base Porque o sea Es que son muy pesados O sea Vamos a ocupar esta base Aunque se mire ¿Eh? Ya se prendí Ok ok ¿Y entraste? Sí Ok ok Ya Ya está Ya lo voy a ir acá Ok vamos a ir quitando Todo esto chicos Y así esta base Va a ser como para Regiliar y todo eso Realmente no es que Ah es una super base Pero Es una base Sí para ir regenerando vida El problema aquí también Es una dificultad Bastante buena Es de que cuando tiran Una bola esa de gas Mira aquí andan varios A ver vamos a poner esto Y pues nada chicos Vamos a disparar Ay maldito Render O sea Ni siquiera miro Los fucking Ah Es que va a ser Muy difícil Va a ser muy difícil Matarlos Porque O sea A ver A ver Le ponemos eso por acá Le ponemos eso por allá Y le vamos Ah es que ni siquiera los miro O sea Ni siquiera los miro Ni siquiera los miro O sea Están súper lejos No sé cómo hacerles Realmente No sé cómo hacerles Cómo le podemos hacer O sea Si alguien me quiere decir Una técnica Que le pueda hacer Yo a A los A los Estos O sea Es que son muy pesados Y la vida Vamos bien Vamos bien Ok Vámonos yendo Recuerdo que No se ocupaba Ni siquiera irse por ahí O sea Rodeando Se podía Así que lo único Que vamos a hacer Es rodear Vamos a irnos rápidamente Tienen puntería mala Así que no No hay problema Por eso Y yo digo Que en los próximos episodios Va a estar bastante entretenido El tema de que De que los gases Están aquí enfadando Así que pues Uff Me pegaron Me pegaron No le pegues a ese A ese que Si no me atacan todos Y después se vuelve imposible Venir acá a farmear Y pues en sí chicos Aquí vamos a dejar Este episodio Espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos Si quieren que traigan más episodios Y pues ya en el próximo episodio Vamos a ir a Fortaleza Y vamos a tratar de conseguir Todos los minerales Para poder Nosotros hacer todo Uff Para poder Ay ok hay otro Ok hay otro A ver vamos a meternos por acá No tengo que tener cuidado Porque puede haber lava Pero bueno Ahí está Y pues como decimos chicos El próximo episodio Que vamos a ir a conseguir Todos los Los balas de Blaze Y todo eso Para poder hacer las Ojos de Ender Y con los ojos de Ender Poder ir a la fortaleza Que realmente o sea Ya serían los demás episodios Van a ser de preparación De equipamiento Y ir a matar al dragón O sea La verdad es que va a estar súper épico Y bueno chicos No olviden dejar su like 3000 likes Para seguir continuando con la serie Así que no olviden dejar su like Y bueno chicos Gracias por su apoyo Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video